Hola a todos bienvenidos a otro vídeo para mi canal Megadrones de futuro en esta ocasión les voy a explicar de una manera fácil y muy sencilla cómo crear una USB boteable para que instalen linux a sus máquinas es una manera bastante sencilla son unos pasos muy simples que usted tiene que realizar primer paso primer paso es tener una iso del sistema operativo que usted desea entonces por acá tengo perdón que me perdió una iso de Ubuntu vale entonces obviamente previamente aquí está bueno voy a ponerla acá acá en el escritorio para que nos quede más a la mano aquí tengo la iso de Ubuntu listo o de la distribución de linux que ustedes deseen ya teniendo la iso descargada previamente vamos a descargar un programita muy sencillo que se llama pendrive linux.com el link se los dejo en la descripción entonces lo único que tienen que hacer es descargarlo van a descargar el el programita listo el link se los dejo aquí muy rápido es un archivo muy liviano lo abrimos siempre que tener permiso de administrador para hacer esto digo si acepto los términos entonces aquí me dice primero que seleccione la distribución cierto que vamos vamos a colocar te vamos a decirle que ubuntu luego me dice que lee la ruta donde tenemos la iso en este caso yo la dejé acá en escritorio y luego aquí me dice que seleccione la memoria entonces voy a meter acá mi memoria usb a mi computador entonces esperemos a ver si me la reconoce rápido vamos a verificar si aquí ya me reconoció mi memoria usb listo entonces aquí ya me la reconoce aquí hice los diferentes digamos tipos de partición que voy a utilizarlo pues solamente la voy a dejar por la pre por la predeterminada vale que es para que nos funcione nuestra iso de junto y le damos que entonces el que va a hacer va a crear un arranque una mbr cierto master book red master boot record en de entonces obviamente la va a sobre escribir va a crear un label que identificar que que hay una memoria usb boteable va a instalar toda la aplicación completa de ubuntu listo entonces yo tengo que estar seguro porque si tengo archivos ustedes se fijan acá yo tengo acá archivos vale aquí tengo un poco de archivos entonces pues nada para darle hacerle el ejercicio completo la vamos a hacer entonces le decimos así que sí y pues él empieza a hacer el proceso en nuestra memoria se demora así se demora un ratico dependiendo de la velocidad de su computador entonces esperemos un momento que termine el proceso vale y voy a pausar el vídeo y al final pues vemos el el resultado de cómo queda bueno listo como ven pues ya quedó aquí nuestra nuestra memoria entonces en la más que simplemente close y pues si vamos al explorador de windows aquí ya nos aparece en nuestra memoria con las carpetas que se necesiten listo entonces aquí están las carpetas de linux vale entonces ya pues con eso ustedes pueden fácilmente crear una usb boteable entonces recomendaciones importantes para hacer ese proceso tener una memoria usb de 8 gigas en adelante o sea ojalá que sea usb versión 3.0 para que pues sea más rápido y nada y estar seguros de lo que hacen listo porque cuando hacemos eso pues las instalaciones normalmente nos colocan las tablas de partición en cero y nos vuelvan a instalar todo nada entonces espero que les haya gustado el vídeo corto conciso bueno con eso ya pueden ustedes crear usb boteables y en otros vídeos voy a colocar cómo se crea una usb pero para instalar sistemas operativos de windows entonces nada espero que les haya gustado mi vídeo y like por favor y se suscriben muchas gracias chao